Bueno, nuestro Instituto Ciudades del Futuro se encuentra trabajando en este momento con la ciudad de Posadas para poder transformar al municipio, al destino turístico Posadas, en un destino turístico inteligente. Eso involucra distintos ejes de trabajo que tienen que ver con la gobernanza, con el desarrollo sostenible del turismo, con impulsar el turismo a través de nuevas tecnologías y de la innovación y, por supuesto, también dotar al turismo e involucrar al turismo desde el punto de vista inclusivo y accesible también para todos los que quieran visitarlo. ¿A nivel país, qué otra provincia ya está avanzando en esta temática? Bueno, la semana pasada estuve en Neuquén, que también ha empezado a trabajar en ello. Bueno, sé que también provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, son provincias que también han trabajado en términos de destino turístico inteligente. Y, bueno, obviamente es un desarrollo que involucra no solamente a Argentina y a las provincias de nuestro país, sino también a España y a Brasil. Entonces es un modelo que se va desarrollando ampliamente en nuestra región. Más allá del trabajo que tienen que hacer, ¿cómo está Misiones hoy? Bueno, Misiones tiene una gran decisión política que tiene que ver con involucrar al sector de la economía del conocimiento, esta posibilidad que tenemos de entrar a la provincia de Misiones y ver que es una provincia startup, una provincia que involucra también a la creación o genera la creación de las empresas, promueve también el desarrollo de nuevas tecnologías. Me parece que son de los aspectos que, obviamente, viviendo en este siglo XXI y siendo la gestión de conocimiento y el análisis de datos y las comunicaciones multidireccionales para el turismo son herramientas imprescindibles para poder desarrollar este sector. Pero también hay que tener en cuenta que el modelo de destinos turísticos inteligentes promueve la mejora de la calidad de vida de quienes viven ahí, independientemente de que, obviamente, se busca mejorar la experiencia de los turistas. Entonces, en ese sentido, también, Misiones como provincia y Posadas, también como ciudad que tienen un universo, un desafío por delante, pero que concreto, con políticas públicas que buscan la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y sociocultural, también es importante que eso se alinee en el marco del desarrollo turístico. ¡Gracias!